Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal MISITEC. En esta ocasión me gustaría hacer un comentario sobre el trabajo de una persona. Voy a hablar de Cindy Crockett, ella es una canadiense, la cual lleva subiendo vídeos y material durante aproximadamente los últimos 7 años. Y desde mi punto de vista, estas imágenes pueden corresponderse con el aspecto de algunos de nuestros visitantes actuales. Yo también he realizado vídeos similares, pero sin la posibilidad de estabilización, porque carecía del estabilizador necesario para ello, cosa que he solucionado gracias al estabilizador de riel Manfrotto 293. Y este me va a permitir realizar vídeos tanto de la luna como de luminarias sospechosas durante las noches de una forma estable. Uno de los principales problemas de la Nikon P1000 es el peso de la óptica. Es una cámara que engloba un sistema que nos permite de forma compacta hacer la aproximación hasta unos 3 mil milímetros y prácticamente hace las funciones básicas de un telescopio. Esta cuestión del peso le otorga a la cámara un problema de estabilización, la cual se debe compensar por un sistema de riel. Este sistema compensa el peso de la óptica y elimina las vibraciones de una forma óptima. En el vídeo podemos ver que es de día y ella ha hecho uso del desenfoque para contrastar un poco la imagen con el fondo del cielo de lente. Hay que recordar que hay varias categorías de seres que están llegando, pero yo destacaría tres formas más o menos básicas. Hay organismos esféricos de características lisas que se distinguen por un pulso de luz continuo. En ocasiones podemos diferenciar un núcleo en el mismo ser, en la criatura. Y luego tenemos otros casos de seres que su aspecto en realidad es energético. No parece haber detrás de ello un cuerpo físico, material, al menos como lo conocemos. Se trata de formas de vida alternas y desconocidas que apenas estamos vislumbrando su existencia y sus características.